Pallo Argentina presenta King Frog, nueva ranita para ser utilizada en la vegetación. Genera una gran turbulencia y una acción letal. Ganchos de excelente calidad y cuchara trasera. Nuevos señuelos ultralivianos RISE, ideal para truchas, pejerreyes, cabeza amarga y entudos. Profundizan de 20 a 30 centímetros, con un solo anzuelo simple BMC. Nuevo guante anti-denisante, impermeable, resistente a cortes y perforaciones. Permite una manipulación segura.